La batalla por el oro continúa a través de Telemundo, Exatron, Estados Unidos, tercera temporada. Dos chicas con orígenes venezolanos en el punto de partida. Valerie Lureda por un lado y Genesis Belly por el otro. Atletas del Exatron, ¿listas? Tres, dos, uno. ¡La aguja! Por un lado que superó el domingo de eliminación, aplastando 4-0 a Mónica Segovia. Y por el otro lado una taekwondista, luchadora de MMA y su padre, un maestro del taekwondo de origen venezolano. Juana Americana, residente de Miami desde hace rato. Y de Johnny, Oklahoma. La doble campeona de la MCAA en saltos ornamentales. Parte del currículum, parte de esta historia que tienen a Venezuela como testigo y como origen. Ahí van con todo. Y están en este momento labrando su destino para el segundo domingo de eliminación. Levanta las rodillas, no importa, levanta. Un domingo de eliminación. Levanta, levanta, eso, eso, eso. Que se vivirá, por supuesto, este domingo. Y al terminar, el secreto de Selena. Y como todos los días, de lunes a viernes, al terminar el exatrono en Estados Unidos, el final del paraíso. Se le cayó un zapato a Valerie. Creo que es la segunda vez que a Valerie le ocurre en esta contienda que termina sin un zapato. Dureda. Cerca está. Se queda una pelota. Bien, Valerie. Genesis va a buscar todas las pelotas. Le quedan dos tambores a ambas y luego el disco en la canasta. La aguja, falló. Va, Valerie. Ve de riojo. A Jenny. Cayó. Para Jenny, si le queda un tambor. Va, Valerie. Cayó para Valerie. Están igualadas. Valerie cayó. Otro más para Lureda. Si coloca el disco dentro de la canasta, avanzará de ronda. Eso, eso. Recorre, recorre. También tiene oportunidad de Genesis Vélez. Vaya la aguja. No te desesperes. Ahí va la luchadora de MMI. Respira profundo, Lureda. Lanzó. Se le fue de largo. Suave. Valerie, por poco. Alexander le da instrucciones. Todos los contendientes de pie viendo a Genesis. Alíñate bien. Que cuente. Lureda. Apunta, dispara, falla. Venga, Valerie. Tienes una, tienes una. Valerie la tiene. Hoy Genesis no pelea por su equipo, pelea por ella misma. De igual forma, sus compañeros la apoyan. La arengan. Ni hablar de Valerie. Ahí está Lureda con la victoria. Victoria importante también. Para su porcentaje de victorias, Genesis se despide. En esta primera ronda, la cubana americana avanza a su tiempo. 2.53. Los circuitos a veces no se dan tan fácil, pero cuando llegan las victorias son muy merecidas. Valerie, ¿cómo te sientes con esto? Me cuesta mucho el circuito y estoy trabajando bien duro. Ahí he perdido veces. No me gusta perder. No me gusta lucir la más débil. Yo soy la más peligrosa. La más que yo hago me pongo más peligrosa. Y ellos tienen que tenerme miedo. Escúchame, no te enfoques en el hecho del contrincante. Enfócate en ti, ¿ok? Es que eso es lo que me da rabia. O sea, la rabia es conmigo, no con ella. Es que ella ni siquiera la está viendo en el circuito, pero es la cuestión de que... Es Valerie, o sea, cómo va a dejar ganar por ella. Continúa esta batalla por el oro. 10.000 dólares en juego. Dos lingotes de oro, cada uno valorado en 5.000 dólares. Uno irá para un caballero, el otro irá para una dama. Y el sistema de todo contra todo se evidenciará a continuación con la siguiente carrera, porque dos son los contendientes. Javier Lucero y Jay Flores. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. ¡Inicia la batalla! Entre dos contendientes, solo uno de ellos sobrevivirá y seguirá en carrera. El otro se despedirá. En pocos instantes. Ahí va el colombiano llegando primero a los aros de oro. Jay Flores no quiere perderle el rastro al caleño. ¡Vamos, Jay! Balar los aros, colocarlos en la base para que se despliegue el puente. Ya van a llegar a la rampa de cadenas. Cadenas pesadas, cadenas en donde deben tener mucho cuidado. Hora de refrescarse en la alberca. Más de 100 grados Fahrenheit. La sensación, a pesar de que está nublada, la humedad es simplemente 104 grados Fahrenheit, para ser precisos. Echan un costado a las monedas y ya van a llegar a la zona de la puntería. El puertorriqueño y el colombiano. El policía de Las Vegas y el capitán del equipo de obstáculos de Puerto Rico. Y además ingeniero. Se apoya en la robótica para facilitarle la vida a muchos. Y sobre todo busca a través de la robótica y la ingeniería guiar a los niños del futuro. Jay, baja un poquito el tiro. Hay que bajarlo, papá. Da pláticas inspiracionales. Y vaya que le ha resultado. Bien hecho, chicos. Vamos. Bien los dos. Venga. Abajo. Abajo. De momento, Lucero más cerca de la victoria. Pero ojo porque Jay le puede dar la vuelta a la tortilla cuando quiera. Solo depende de él. De hecho, esta competencia está en manos de cada uno de ellos. Aquí nadie, ni yo, ni la producción. Absolutamente nadie se inmiscuye. Ellos deciden su destino. Cerquita tiene la victoria, Javier. 5.000 dólares en juego. Un lingote de oro. Y quiere el dinero para la ceremonia de bodas con su esposa. Porque le falta la ceremonia. Celebrarlo por todo lo alto. Y ya adelantó que será en Las Vegas. Precisión, precisión. Ahí está. Cayó el segundo tambor para Jay. Javier. Está atrás de la canasta de Javi. Ya te la aventó, Javi. Tú puedes, Jay. Tú puedes, Javi. Otra vez, Javier. Un poquito más alto, Javi. Y ya Jay lo tiene a tiro también. Javi, vamos, Javi. Dale con altura. Literalmente la victoria se le puede escapar de las manos a Javier porque ha tenido oportunidades de sobra para liquidarla. Jay le puede ahogar el grito de victoria. Jay lanza. Falla, Lucero. Fallan nuevamente los dos. Javi, 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 follow through with the man. Hagan ajustes, hagan ajustes. Drama y emoción pura en Hexatron, Estados Unidos. Lanzó Javier. Para la derecha, Jay. Fallan los dos. Kelvin grita con todo. Los famosos están casi todos sentados, salvo Alexander y Mac. Un poquito más alto, Javi. Javi se lo toma con calma, apunta, dispara, falla otra vez. Muy bien, Jay, un poquito. ¡Ahí está Jay Flores! Le dijo que no al policía de Las Vegas. A pesar de que el colombiano tenía la victoria cerca, se le escapó de las manos. Se despide Lucero. ¡Avanza, Jay! ¡Azules, azules, 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 azules! Los quiero, hermanos. Quiero hablar con los dos. Sí. Porque esto es una competencia individual, pero aquí vimos un gesto de familia enorme. Felicitaciones por el punto, Jay. Gracias. Pero qué corazón tan lindo. Exacto. Javi. No, te lo juro. Qué corazón tan lindo. A pesar de que están en competencia cada uno por lo suyo y tú le ayudas con el tema de la pelotica al encontrarla. Cualquiera haría lo mismo por su hermano. Cualquier persona. Ay, no. Lo vi que preguntaba varias veces y no la había visto hasta que la vi. Se la pasé. Vamos. Hermoso. Y perdí contra mi hermano. Nunca me ha visto. Hermoso. No hay nada mejor que perdí contra mi hermano. Otra batalla por el oro. Un lingote de oro valorado en 5.000 dólares. Se están peleando las chicas. Norma para Fox. De frente a Denise Novoa a continuación. Atletas del Hexatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Hashtag Team Contendientes. Hashtag Team Famosos. Hashtag Hexatron EGUU. Arroba Telemundo las cuentas en redes sociales para que nos apoyen. Hoy no es una batalla de famosos contra contendientes, sino una batalla individual. Todos contra todos. Los que ganan avanzan. Los que pierdan se eliminan. Habrá una final masculina, una final femenina. La mejor y el mejor de tres. Se quedará con el lingote de oro valorado en 5.000 dólares. Denise Novoa ganó la semana pasada. Buscará su segundo lingote el día de hoy. Pero debe seguir avanzando. Y su siguiente obstáculo es la futbolista profesional mexicana, Xchivas. Que ha mejorado muchísimo desde el inicio. Y la Pantera se ha mantenido enfocadísima. Líder en porcentaje de victorias por los contendientes y al paso que va nadie le quitará y se lidera. Llegaron a la puntería a tumbar los tambores. Fuerza, fuego. Sí, ese. Esa, ese es el tiro, Norma. Buenos tiros de Norma. Cae un tambor para Denise. A buscar la pelota porque ya las agotaron. Choque entre mexicanas además. Una de California, la otra de Florida. Ahí va para la Fox. Norma, tumba ya un tambor. Responde Denise con otro. Los tiros de Norma han sido violentos y con puntería, pero no la suficiente. Es decir, cuando impacte la pelota para la Fox, seguramente caerán los tambores. Por la fuerza que le imprime al tiro. Dos a para Fox, uno a Denise. Cada cuatro. Cuatro. Vamos, vamos. Ya busca la pelota para la Fox. Las toma absolutamente todas. Hay lejanía entre las pelotas azules y esto puede favorecer a la futbolista. Calma, recto, recto, recto. Ese es el tiro, ese es el tiro. Para Fox le dio con su gol la victoria a las chivas y el campeonato de la liga femenil. A ver si aquí hace lo propio. Por ella. Lanza para la Fox. El viento se lleva el disco. Denise. Fallan las dos. A buscar los discos lo más rápido posible. Toma los tres, Novoa. Vete con el tiro. Apunta, Denise. Ese, ese. Vete con el tiro, vete con el tiro. Eso. No esperes, Norma, no esperes. El viento, insisto, hace de las suyas. Cambia constantemente. Por eso aprovechar el mínimo viento posible para lanzar es importante. ¿Puedes, Denise? Vamos, estás ahí. Vayan ambas. Viento, viento, viento. Acá, aquí hay uno. ¡Denis con la victoria! Y la Pantera sigue de casa y sigue propinando zarpazos por doquier. Avanza de ronda, Denise. Su tiempo. 2.46 y Palafox se despide. ¡Suscríbete al canal!